¡Suscríbete al canal! Así es. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué tiene que ver el PBI con esto? Más bien que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, sí, tiene mucho que ver. Esto siempre se habló de que las economías ricas, los países más ricos, sus ciudadanos son más felices. Entonces, la teoría económica tradicional decía a mayores ingresos mayor felicidad, es un poco difícil tal vez, un poco subjetivo, sino mayor satisfacción con la vida. Entonces, y siempre se midió esto a través del PBI, que es el indicador por excelencia para medir la riqueza de las naciones. ¿Qué es el PBI? Que acá hago un paréntesis y decir PBI o PIB es lo mismo. Es la suma de bienes y servicios en un determinado territorio en un determinado momento. Exacto. Eso es, y así se comparan en diferentes naciones. Pero el problema que tiene el PBI, que acá no es que queremos dilapidar a este indicador, no, sino que como medida del bienestar, es un indicador que no es neutro. Porque hay muchas variables que después van a determinar la satisfacción de los ciudadanos con la vida o lo que podemos llamar la felicidad, que no necesariamente están reflejadas en el PBI y ni siquiera en el PBI per cápita, que sería como una idea, da una idea más de distribución social. Ejemplo. Ejemplo, exactamente. Como para resumir un poco la idea anterior, acá por ejemplo tenemos el PBI en acción. Se está generando PBI. Se está generando PBI porque acá tenés un montón de gente que está consumiendo nafta, por ejemplo. Gastando en taxi, en ómnibus, autos que se venden, combustible que se gasta, PBI que crece. Exactamente. Pero por otro lado tenemos esta neutralidad en el sentido de que no internaliza el PBI otros efectos negativos como pueden ser la contaminación de estos autos o inclusive las horas perdidas. Que está ahí, no está pensando que está creciendo el PBI, que llegó tarde. La hora de los 45 minutos que te perdés en la rambla no te lo devuelve nadie y no creo que te mejore tu bienestar. Este es el lado oscuro del PBI, digamos. Exacto. Y esto es un poco qué no mide el PBI, sobre todo cuando vamos a comparar a diferentes países. No mide tanto la calidad de los servicios como es educación y salud. Diez años el país creciendo, los liceos se llueven. Servicios públicos tampoco, sobre todo esto, la calidad de los bienes, eso es de las cosas que es muy difícil de ver cuando uno va a comparar PBI. La seguridad, por ejemplo, la percepción de la seguridad, de la corrupción, el desempeño de los gobiernos. El PBI del país crece, las rapiñas también crecen. Bueno, y también los derechos civiles y políticos. Después si uno entra en esto, hay muchos economistas que se dedican exclusivamente en esto, como no solo mirar el desarrollo como un aumento de PBI, sino también como un aumento de libertades. Entonces los países donde los derechos civiles y políticos no existen, digamos, esos tienen que sí o sí ser mucho más infelices sus ciudadanos más allá del PBI que puedan tener. Puede haber dictaduras que sean más ricas que algunas democracias, pero son dictaduras al fin y eso suma en la infelicidad. Bueno, y este señor acá, que tal vez muchos economistas hayan escuchado de su paradoja, pero no necesariamente sepan quién es. Easterling. Easterling, es un economista norteamericano que él estudió las diferentes economías en los años 70 y después de ahí en adelante. Y él lo que encuentra es que lo importante no es la riqueza absoluta de los países, sino la riqueza relativa. ¿Qué quiere decir esto? A mí no me importa cuánto yo, si yo soy mucho más rico o menos rico que, por ejemplo, los dinamarqueses, que son una economía sumamente rica. Si no, me importa cuánto soy yo con respecto a los demás uruguayos. ¿Esto qué es? Yo prefiero 50 pesos, si todos los demás ganan 25, que 100 pesos si todos los demás ganan 200. Preferís ser la más rica de los pobres que la más pobre de los ricos. Bueno, eso habla un poco de cómo somos los humanos también. Pero básicamente esa es la paradoja que él plantea, que no es exactamente entre naciones, sino entre las personas de las naciones, como que eso influye muchísimo. Más allá de que él sí encuentre evidencia de que los países nórdicos son más felices que los países subsaharianos, por ejemplo. Pero no tanto más felices. De ahí viene su paradoja. Sí. En este informe se señalaba justamente eso, que los países nórdicos están entre los más felices. Sin embargo, están entre los países que tienen más altas tasas de suicidio también, ¿no? Exactamente. Lo que dicen ellos, que vuelven a encontrar esta correlación positiva entre ingresos y felicidad o nivel de satisfacción, pero dicen que no lo es todo. Este, por ejemplo, en español se llama el Índice Internacional de Felicidad. Es un índice que fue preparado por un instituto de la Universidad de Columbia, Nueva York, que lo pide la ONU porque se está buscando generar políticas públicas teniendo en cuenta este tipo de índices o este tipo de indicadores. Además del PBI, digo, no es que nos vamos a olvidar de él. Exacto. No solamente el PBI. Este índice, por ejemplo, tiene en cuenta la percepción del bienestar de los ciudadanos, la eficiencia ecológica de los países, la expectativa de vida, un poco más que el mero dinero, digamos. Y acá tenemos el PBI per cápita de esos países y este índice de felicidad que se dio a conocer en estos días. Exactamente. Esto lo que muestra es, si vamos a la teoría clásica y nos reducimos a medir la felicidad de los individuos en relación a cómo ranquean en su PBI per cápita, bueno, Estados Unidos, los estadounidenses serían más felices que los dinamarqueses, por ejemplo, que nosotros. Pero si vamos al índice se pueden alterar los órdenes. Este es un índice, también hay otros, ¿no? Acá lo que llama la atención es Costa Rica, que es un país que suele ser comparado con Uruguay en cuanto a su sociedad, a su cultura política, a su historia política, está por debajo de Uruguay en cuanto al PBI, pero fíjense, ocupan el lugar 12 entre los más felices y nosotros el 50, ¿no? Bueno, hay un poco mucha movida entre los economistas de decir, ok, miremos un poco más esto, no solo el PBI. Sí. Entonces, para terminar, te propongo algo. Yo te doy dos países donde cada uno de los individuos obtienen. En un país, tú podrías ganar... ¿14 mil dólares? Este es el PBI per cápita promedio de cada país. ¿Y el otro 22? Sí. ¿Con cuál te quedas? Y lo obvio, prefiero ganar 22 a ganar 14. Prefieres este. ¿Tu país? ¿Acabas de dejar a tu país? No solamente a mi país. ¿Te quedás con este? Vos después decime, cuando vuelvas de tu viaje, decime si el dinero hace o no a la felicidad. No te doy ese auditorio, voy a pensar una semana y después te contesto. Está, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos el jueves próximo. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!